La institución es uno de los logros más importantes que ha tenido en este último tiempo, ya que poder acceder a hacer un convenio marco y luego un convenio específico con la Facultad de Ciencias Médicas, la verdad que para nosotros es algo muy importante. No hay ningún cuerpo de bomberos en la provincia que haya podido realizar este tipo de convenios. Estamos basados básicamente en poder participar y poder generar trabajos en forma conjunta con la Facultad puntualmente. La Facultad de Ciencias Médicas tiene una carrera que es técnico en emergencias médicas y rescate. Desde ya hace unos años, nosotros dentro de la institución tenemos uno de los integrantes del cuerpo que ya es docente de una de las materias en esa carrera, que es el suboficial Ingaramo. Y a través de él pudimos llegar a realizar este convenio que para nosotros, como les digo, es muy importante por todo lo que va a hacer en beneficio para nuestra institución. Ya en el convenio específico, nosotros vamos a tener acceso a la carrera con tres vacantes que nos han dado, en la cual tenemos algunos de los participantes presentes en esta carrera. Es una carrera semipresencial que, bueno, ya Adrián ahora lo va a explicar. Y toda la parte del sistema de capacitación nuestro, del equipamiento, también va a estar al servicio de la carrera para darle la apoyatura en las distintas materias y demás temas que tengan relación directa con la parte de rescate. Así que les vuelvo a decir, para nosotros, para la institución, es uno de los acontecimientos más importantes en lo institucional que nos ha pasado en los últimos años. Bueno, nosotros sin tener un convenio firmado, ya hace dos o tres años que estamos prestando colaboración con la facultad. Eso nos lleva a que hayamos entrelazado buenos vínculos y hayamos participado en muchas actividades. Las autoridades reconocen en el cuerpo de bomberos una trayectoria, reconocen la capacidad técnica del personal y la posibilidad también, que me olvidé decirlo, que los últimos años de la carrera, las prácticas profesionalizantes, las puedan realizar en este cuartel. Así que, bueno, para nosotros realmente es un, vuelvo a repetir, es un orgullo. Así que le paso con Adrián, que le va a explicar un poquito más sobre la carrera. La carrera se llama Técnico en Emergencias Pipitoriales de Rescate y Trauma. Es, digamos, no solamente orientado a lo que es la emergencia médica, sino que está orientado también al quehacer en el rescate y en la parte de todo lo que concierne a lo que es trauma. La tecnicatura ya tiene un tiempo de vida, ya vamos llegando tal vez, creo que el año que viene, si mal no recuerdo, a los 10 años. Y bueno, acá de que se va sumando el tiempo, se van agregando más contenidos y lo que hace que uno va necesitando por ahí otras herramientas y recursos, y recursos humanos también en cuanto al dictado. Es una tecnicatura que tiene un tiempo de duración de 2 años y medio, en el cual se cursan 20 materias, tiene un nivel académico importante, y lo que hace es profesionalizar al personal que básicamente trabaja dentro de un servicio de emergencia. Tenemos en este año, a través del convenio, 3 becados, en el cual empezaron en el mes de abril a cursarla. Ya han hecho actividad por plataforma virtual. Es una tecnicatura que es semipresencial. Tiene una actividad que es a través de plataforma y después tiene actividades presenciales. Bueno, los chicos ya han empezado en abril con las dos etapas ya avanzadas en materias también. Sí, en principio, y por ahí a lo mejor en una forma directa, con estas 3 becas. La parte importante también, que al haber hecho un convenio de referencia marco con la universidad, nos permite tener acceso a cualquiera de las facultades en cuanto a todo lo que es investigación. Por ejemplo, en la parte estadística, trabajar con las distintas facultades, nos va a permitir, por ejemplo, hacer un análisis de riesgo con toda la información que nosotros tenemos en cuanto a lo que es estadística siniestral, tanto sea de accidentes como de incendios, y poder trabajar para un proyecto. Esa es otra de las cosas que consideramos muy importante nosotros. Y obviamente la vinculación con una casa de altos estudios siempre nos permite acceder a relacionarnos con profesionales, no solo en el ámbito de la salud, sino en la ingeniería. Bueno, el cuerpo de bomberos, este cuerpo de bomberos, tiene brigada de materiales peligrosos que atiende a toda una región, por ejemplo. Así que también se están charlando todas esas cosas para ir agregando a la posibilidad del trabajo en conjunto. ¿Tiene esos bomberos pecados? Bueno, los tenemos acá presentes, es el oficial Osta y los suboficiales Capello y Nicolás Aldaña. Los tres ya han empezado, como bien decía Adrián. Sí, comenzamos este año en abril con las primeras materias en la plataforma y ya fuimos a dos presenciales que se hacen los sábados. Así que, bueno, estamos empezando a transitarla y, bueno, muy contentos. ¿Son dos años y medio? Dos años y medio con la regularidad completa de las materias, rindiendo cada examen que te ponen en la plataforma y aportando en la presencial, o sea, sigo así sin un límite de falta. Es sacrificio, pero hay que hacerlo. Es una carrera muy linda. ¿El cruzado merejiste? ¿Cuántas veces por semana? El cruzado es horas, cátedras que vos te cargas a la plataforma. Y después es una vez por mes presencial en Santa Fe, en la Unigaleza. Bueno, perdí disculpas por la tardanza nada más. No, sinceramente contento por este emprendimiento, este convenio que se hizo con la universidad para la institución y para la región, ya lo debe haber dicho Daniel, Adrián y, no sé, Carlitos si habló también. Impresionante esto para nosotros y para toda la región. Y, bueno, con esto darle un impulso grandísimo a lo que es la capacitación del bombero como un profesional técnico y, bueno, muy contento por arrancar la carrera. ¿Esto es lo de hombre? Sí, puedes trabajar en una actividad privada, en un servicio privado, puedes hacer, bueno, en realidad te habilita a tener título universitario y poder buscar trabajo donde más te guste. Referido a la parte de emergencia prehospitalaria, ¿no? ¿Es lógico? La idea es, sí, capacitar al personal y que, bueno, que la gente que esté trabajando en el servicio sea un profesional técnico. Sí, para redondear, aclarar que no todas las personas que están haciendo la carrera están trabajando en el servicio de ambulancia. O sea que, más allá de que se dedican a otra cosa, están haciendo igual la carrera para elevar el nivel profesional como voluntario, ¿no? Que eso es la parte más importante, creo, del esfuerzo que se está haciendo. Así que, bueno, para ir cerrando también quiero aprovechar para mencionar que ahora en julio empiezan cinco integrantes de este cuartel la carrera de técnicos en protección contra incendios, también con la Universidad Nacional del Litoral, nada más que a través de un convenio que tiene la Federación de Bomberos, para el cual, para poder acceder a una jerarquía de oficial o de su oficial superior, van a tener que ser técnicos en protección contra incendios, que es una carrera terciaria también que tiene la facultad, nada más que a través de la de bioquímica, la escuela Ramón Carrillo, que emite ese título. Así que estamos hablando de que en los próximos tres años van a estar cursando materias en la universidad, siete integrantes de este cuartel, y en todos los casos es para brindar un mejor servicio a la comunidad. Muchas gracias por venir, por acudir, y esto es para la comunidad y por la comunidad.